qué tal amigos muy buenos días son las vamos a ver la hora exactamente son las 11 y 11 minutos de la mañana de hoy día 20 de agosto de 2021 pues vamos a comentar les estoy haciéndolo de nuevo a través del teléfono que es la forma en que me da la posibilidad de mostrarles la evolución del huracán grace quiero comentarles detalladamente acerca de este fenómeno meteorológico que está en desarrollo en este momento en el golfo de campeche dada la importancia que tiene por el impacto que dará en el estado de principalmente en el estado de veracruz y lo que va a pasar posteriormente vamos a mostrarle vamos a voltear la cámara y mostrarles empezando por la trayectoria fíjense esa es la futura trayectoria de este huracán que éste se encuentra en este punto en este momento fueron las 10 de la mañana apenas hace una hora ya como huracán después que cruzó la península de yucatán pues empezó a intensificarse en las aguas cálidas del golfo de campeche y como les decía ahora se encuentra en ese punto ya como huracán categoría 1 con 140 kilómetros por hora en la fuerza de sus vientos y esta es la trayectoria futura que se pronostica en este momento a las 10 de la mañana tocaría en un punto la costa muy cercano a tuxpan en esta región de donde se encuentra tuxpan tocaría la costa en la noche de hoy al final de la noche de hoy o la madrugada de mañana sábado y posteriormente impactaría contra las altas montañas de la sierra madre oriental es muy prematuro poder llegar a darle una conclusión con mucha sentidumbre de qué sucedería en este punto que los modelos pronostican que estaría el sábado a las 7 de la noche como tormenta tropical la s significa tormenta tropical es muy difícil cuando impacta un huracán en esta zona que logre sobrevivir al impacto con las montañas lo mismo que sucede con nosotros en la sierra occidental cuando teníamos por ejemplo a patricia que impactó contra las montañas en esta región prácticamente no sobrevivió lo que llega a lo que es nuestra zona metropolitana de guadalajara y el interior del estado es los remanentes pero no sobreviven a la fuerza de los vientos no llegan a poder impactar como un gran huracán después del cruce con las montañas aquí sucede lo mismo cuando impactaría el día de mañana contra estas altas montañas pues empezaría a desmembrarse empezaría a perder su fuerza y finalmente pasaría así pasaría como se dice aquí pero como remanentes esos remanentes son suficientes para dar lluvias la nubosidad empieza a desmembrarse y empieza a dar mucha lluvia en esta región por lo tanto el fin de semana va a ser un fin de semana con lluvias en buena parte de nuestro estado los estados colindantes y hay algunos modelos de pronóstico y ahí está la incertidumbre muy elevada de que si pasara a esta zona del pacífico con estas aguas cálidas que hay aquí en el pacífico pero bueno si pasaran los remanentes a esta zona podría reintensificarse de nuevo o crearse una nueva depresión tropical pero eso todavía no está muy claro lo que si está claro es el impacto que va a tener el día de hoy al final del día o en la madrugada de mañana contra veracruz ahí donde está la zona de alerta máxima les doy detalles del este boletín el último boletín de los eeuu que es el mismo del servicio meteorológico nacional son las mismas coordenadas 325 kilómetros al este de tuxpan 250 kilómetros al noreste de veracruz los vientos máximos 140 kilómetros por hora está bastante fuerte se mueve al oeste a razón de 22 kilómetros por hora ha bajado algo la velocidad de traslación eso da chance para que se re intensifique un poco más la presión 982 fíjense cuando tocó allá en en la península de yucatán la presión era más alta aquí ha bajado la presión se ha intensificado bastante y esta es la imagen del satélite de este momento aquí lo podemos ver en toda su extensión cubre prácticamente todo el golfo de campeche ya las primeras bandas de lluvia están llegando a veracruz a la costa de veracruz o sea ya está siendo impactada con lluvias ligeras todavía también en tamaulipas en la parte sur aquí vemos algunas nubes de tormenta que están llegando de manera aislada y con las horas esto se va a intensificar imagínense que toda esta enorme cantidad de nubosidad y lluvias intensas trasladenlo para acá cubriría todo este sector incluso hasta la ciudad de méxico llegarían las lluvias el día de mañana aquí es donde están concentradas en lo rojo están concentradas en las lluvias máximas las lluvias torrenciales más hacia el centro o hacia el ojo en este caso porque ya es un huracán aquí en nuestro estado por el momento la cosa está tranquila han crecido algunas nubes son estos tonos azules que son las que nos van a dar o van a empezar a crecer en horas de la tarde tarde noche y nos van a dar algunos chubascos algunas tormentas eléctricas pero no están relacionadas con el huracán fíjense la distancia que hay entre nuestro estado lo tenemos y el huracán por el momento no hay relación alguna pero si todo esto al entrar en tierra sigue avanzando por todo este sector pues el día de mañana si nos van a llegar algunas áreas de nublados y lluvias provenientes del avance hacia el oeste de este huracán eso lo que tenemos por el momento un fin de semana con lluvias en un fin de semana problemático para veracruz ahí si están los problemas bastante fuertes y es lo que va a ocurrir durante el fin de semana vamos a ver aquí si puedo bajar algunos amigos que están conectados saludarlos rápidamente miren no le hagan caso quiero aclarar eso no le hagan caso a eso que dice aquí de estrellas activadas para que ustedes pongan dinero ni nada por el estilo eso esto no tiene ningún fin económico ni nada por el estilo eso lo ponen por default el facebook pero conmigo eso no funciona aquí tenemos a ana perdón aquí tenemos a ana vargas saludos gustavo morelos saludos prismorán maria delia palomares johnny adame saludos este el corona igual armando espinoza saludos armando me dice aquí armando me dicen en base a su experiencia y lo que se ve en los modelos que pronostica bueno ya lo dije lo que pronostico para el fin de semana lupita núñez venancio álvarez francisco olide ana vargas de nuevo bárbara huarchol a ver francisco olide que también está viendo el vídeo francisco delgadillo silber álvarez la el y de la t león villa dice león que si nos va a afectar aquí en el estado de jalisco el huracán no como huracán no pero remanentes pueden llegar pero no aquí no llega un huracán desde allá a ver qué más prismorán león villa que ya le dije chuchui william ferrera salvador bueno son muchos francisco delgadillo a todos los saludos ángel rodríguez dice poca lluvia acá para san martín hidargo si en estos días sí pero si ha habido lluvias allá rosa nadjar venancio álvarez también ya lo dije chuchui ya lo dije jorge chávez a ver aquí sergio aviña bueno aquí dice willy ferrera que en los altos muchas tormentas eléctricas en la noche gracias que bueno que bueno porque ese lugar le hace falta lluvia jorge castro y bueno en general a todos los que se han conectado aquí hay uno que me dice david antonio tomatlán por el huracán en costa alegre mire no no es posible no utilicen esa palabra huracán que va a llegar allá no para nada si habrá lluvias por remanentes que quedarían etcétera y por la humedad que hay en el ambiente pero no por un huracán no sé no tengan temores bueno eso es lo que tenemos por el momento son muchos los saludos que tengan un excelente fin de semana y si tienen algún interés en veracruz si tienen que ir hasta allá este fin de semana no es bueno ir a veracruz saludos que la pasen bien